¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición. Ya saben, como siempre, les invitamos a repasar toda la actualidad hoy lunes. Ya saben que también miramos al fin de semana todo lo que nos ha dejado la actualidad en el municipio de Mogán, 19 de noviembre. Vamos a empezar con el Día de la Infancia, ya que se va a celebrar mañana, pero eso no significa que desde el Ayuntamiento nos hayan propuesto diferentes actividades. Este mismo fin de semana en la Plaza Pérez Galdós se disfrutaba de una jornada en familia a través del encuentro en familia que tuvo lugar en esta plaza con gincana, cuentacuentos y también una merienda, una jornada en la que se disfrutó en familia, ya que las actividades eran tanto para los padres como para los madres y también para los más pequeños que tuvieron que resolver los enigmas de la gincana todos juntos y luego se divirtieron con el cuentacuentos. A este acto también acudió parte de la Corporación Municipal como la Concejala de Políticas Sociales, Tania Alonso, que valoraba esta actividad. Cada año, cada 20 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Infancia y del Ayuntamiento de Mogán siempre realizamos actividades para conmemorar este día. En el día de hoy, la actividad organizada es un encuentro de familias en el que las familias han podido disfrutar de una gincana que realizan los padres y los hijos o con los abuelos. Y un poco lo que se ha buscado con la actividad es que precisamente compartan, es decir, que la actividad sea en conjunto, que formen un equipo para realizarla. Entonces hay una gincana en el que todas las familias participan en la actividad y de alguna manera participan activamente y finalizará con un cuentacuentos el día de hoy. Una celebración que, por cierto, mañana, en el Día de la Infancia, los alumnos de cuarto de la ESO de todo el municipio conmemorarán. La celebración con el Pleno Juvenil en las casas consistoriales con diversas mociones presentadas por los institutos del municipio. Será a las 10 de la mañana. Y nos trasladamos ahora hasta Beneguera porque allí hay diferentes actuaciones que se están realizando. Por ejemplo, en los baños públicos, una actuación, además, votada por los propios vecinos y vecinas a través de los presupuestos participativos. Además, fue la primera opción elegida este año en estos presupuestos y ahora se encuentran trabajando para la instalación de un aseo masculino, otro femenino y también uno adaptado a personas con movilidad reducida. Con un presupuesto de 31.000 euros, los trabajos comenzaron el pasado mes de octubre y una vez finalizaba, además, la temporada de actos en Beneguera. Se prevé que estén terminados antes de diciembre, como decía, nos contaba el propio concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, que se trasladó a esta localidad para ver cómo van estos trabajos. Comenzaron recientemente las obras de la dotación de baños públicos en la plaza de Beneguera, una obra que empezó hace algunas semanas y que está previsto que termine en cerca de un mes, unos baños públicos que tendrán el masculino y el femenino con uno de ellos adaptados para personas con movilidad reducida y que es una actuación que se financia con 31.000 euros procedente de fondos municipales. Esta era la actuación de participación que eligieron los ciudadanos a través de la votación para los presupuestos participativos de 2018 y que ya hemos puesto en Marte y que esperamos que en breve ya pueda ser una realidad. La ubicación de los baños que se ha fijado a la entrada de la plaza, intentando buscar entropecer lo menos posible lo que es la estructura de la plaza en sí. Y no abandonamos Beneguera porque allí también se han terminado las obras en el centro sociocultural de esta localidad a través de una actuación por parte de la corporación municipal. Los trabajos en el centro social de Beneguera ya han terminado con el objetivo de rehabilitar el estado de las instalaciones que ahora mismo estaban viendo en pantalla. Un centro en el que se ha mejorado la instalación eléctrica, así como el mobiliario y la carpintería que mantenía el edificio. Este es el resultado final que están viendo ahora mismo en sus pantallas con una actuación de fondos europeos con una cuantía total de 75.000 euros. El local, ahora renovado, cuenta con mejores equipos de sonido e iluminación y el edificio albergará las actividades culturales y sociales de este barrio, como explicaba la propia corporación municipal. Unas obras que consistían en la sustitución de la carpintería de madera de la planta alta, la carpintería exterior que se encontraba en bastante mal estado por carpintería de aluminio. También se ha procedido a pintar todo el centro, todo el edificio. Y también la sustitución, la adecuación de las instalaciones que se encontraban en precario o conectadas al alumbrado público y que ya están completamente en orden. Esto es una obra que conseguimos financiación a través de fondos de desarrollo rural del gobierno de Canarias, fondos de la Unión Europea a través del gobierno de Canarias. Es una obra que finalmente la inversión ascendió a algo más de 74.000 euros, como decía, totalmente financiada, y que incluso con unas mejoras para el equipamiento del centro de iluminación, de sonido y de proyección que hacen que el centro tenga una autonomía a la hora de organizar cualquier tipo de actividad. Y nos vamos ahora a la educación porque educar no está reñido con también divertirse. Eso es lo que hoy se propone a través de la Torre del Conocimiento, un proyecto que ya les presentábamos hace unas semanas y que utiliza las nuevas tecnologías para, a través de videojuegos y pantallas interactivas, los más pequeños puedan aprender cualquier materia, desde matemáticas hasta conocimiento, cualquier materia a través de juegos interactivos con los que los más pequeños aprenderán. Vamos a saber más detalles de la mano de la concejala Pino González de Educación. Es un juego educativo que hemos querido poner en marcha, implementar en los centros escolares del municipio de Mogán, para, por un lado, mejorar el éxito escolar de nuestro alumnado y, además, que aprendan divirtiéndose, que es la mejor manera de adquirir los conocimientos, ya que este juego, pues, de alguna manera, pues, tiene los contenidos en las distintas materias que se dan, que se imparten en los distintos cursos de primaria, tanto a nivel de lengua, matemáticas, naturales, sociales e inglés. Como ven, el conocimiento no está reñido con la diversión y, además, nos explica el propio director de este proyecto cómo funciona esta Torre del Conocimiento para que los más pequeños puedan aprender a través de ella. El juego costa de cada torre tiene 12 pisos que representan a cada tema de primaria y lo que tratamos de conseguir con el videojuego es unificar que todos los centros tengan la misma base pedagógica y la misma base didáctica, por lo cual conseguimos que el profesor tenga un recurso, una TIC, que hasta ahora no existe en Canarias y que sirve como un complemento ideal para que todo el aprendizaje sea divertido. Y nos vamos ahora hasta Guinea-Guin porque allí se celebraba esta tarde, a partir de las 6, un consejo de barrios en la asociación de vecinos de esta localidad. La asociación El Ficailo en las Filipinas tenía así esta reunión de vecinos en un consejo de barrios que se celebraba con la orden del día en la presentación de proyectos y actuaciones de este año, así como todas las novedades de los próximos presupuestos participativos. Ya saben que todas las personas interesadas siempre pueden asistir a este tipo de encuentros y proponer cualquier idea vecinal. Y durante estas semanas ha estado celebrando un aniversario muy especial y es que 40 años no se cumplen todos los días, como decía el propio director de la asociación folclórica El Mocán, Paco González. A través de esta jornada de tradiciones que se han estado celebrando en el municipio y que también cumplían 20 años, se han conmemorado el 40 aniversario de la asociación El Mocán trabajando en el municipio para recuperar el folclore y la tradición de Mocán. Para finalizar esta jornada de tradiciones, este fin de semana se ha celebrado un baile de taifas en la plaza Sarmiento y Coto a partir de las 9 de la noche del sábado. En él participaba la parranda de Beneguera, la parranda, el volumen de Telde y la parranda Palporrón procedente de Lanzarote. Por último, el domingo, los propios integrantes de la asociación El Mocán compartieron una jornada de convivencia. Esta asociación nació en el pueblo de Mogán a finales de los 60 y su primera actuación como organización oficial tuvo lugar en la Navidad de 1978 para dos décadas después celebrar las primeras jornadas de tradiciones. Actualmente la asociación cuenta con 40 años de historia y dos décadas de esta jornada de tradición. Esperemos que sigan cumpliendo muchas más décadas trabajando en el municipio. Vamos con más noticias. Ya saben, este fin de semana el archipiélago estaba en situación de alerta por fenómenos costeros de olas que podían llegar a superar los 6 metros y finalmente la alerta dejó estampas impresionantes en la costa canaria. Unos fenómenos costeros que dejaron imágenes impactantes, sobre todo en la isla de Tenerife, donde las olas arrasaron varias infraestructuras locales y viviendas, sobre todo en Tacoronte y Garachico, obligando al desalojo de los vecinos de varias plantas en el edificio Marisol, en Mesa de Mar, que se encuentra pegado a la costa. Por seguridad se ha limitado el acceso a 67 viviendas de este edificio, algunas dañadas por el impacto de las olas que se llevó, además varios balcones, así como zonas comunes y locales de este inmueble. En concreto se han desalojado tanto la Torre A como la Torre B y las olas rompieron cristales hasta la segunda planta de este edificio, construido en la misma costa y que han sido evacuadas finalmente todas las viviendas orientadas al mar. El gobierno de Canarias, además, a través de la Dirección General de Seguridad, ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros para la jornada de hoy y mantiene la situación de pre-alerta en todas las costas del archipiélago. Más grande, ya se rompió todos los balcones. ¡Mira esto! ¡Ay, Dios! ¡Madre! ¡Vamos al balcón! Por todo ello, vamos a estar muy pendientes del tiempo. Intervalos nubosos en general en Canarias. En la primera mitad del día no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas occidentales, siendo más probables en La Palma. En la segunda mitad del día, probables lluvias débiles a moderadas en el norte y zonas de interior de las islas de mayor relieve y temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, viento flojo del nordeste en madrugada. Y en Gran Canaria este 20 de noviembre, intervalos nubosos, no se descarta alguna lluvia débil y ocasional en el norte a primera mitad del día. En la segunda mitad, probables lluvias débiles en el norte y débiles a moderadas en zonas de interior, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Martes 20 de noviembre en Mogán, temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 22. Ya lo ven, se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada y los cielos estarán nubosos también durante todo el día. Y tiempo ya para el deporte. Ya saben que este fin de semana la selección La Roja volvía a la isla de Gran Canaria tras 11 años sin visitar la isla redonda. En una noche en la que la selección ganaba en Gran Canaria, en una noche en la que también estuvo protagonizada por David Silva. La selección española de fútbol venció a la de Bosnia-Herzegovina por 1 a 0 gracias a un gol del debutante Bryce Méndez en el minuto 78 en un partido amistoso disputado este pasado domingo en el estadio de Gran Canaria último del año 2018 para la selección nacional. Una selección además que despedía este año con un mínimo triunfo ante Bosnia-Herzegovina en el estadio de Gran Canaria gracias a un gol de Bryce Méndez y una buena jugada entre Fornals y Gaia que acababa con un disparo de Isco Alarcón que rechazaba al guardameta Bosnia. También muchas novedades en la Unión Deportiva muy pendientes de la presentación del nuevo entrenador Paco Herrera ya les contaremos más detalles. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad del municipio y por supuesto también con todo lo que nos deje el archipiélago. Hasta entonces pasen buena noche, disfruten de la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!